Schubert, ese sí era un tipo de no creer. Él solito escribió 650 canciones. Era tal su obsesión por la música, que siendo un exitoso ejecutivo de una empresa multinacional, había terminado por ser despedido fulminantemente al descubrirse que dedicaba más del 60% de su tiempo laboral no atendiendo los asuntos de su responsabilidad, sino dirigiendo el coro de la empresa que él mismo se había inventado. Pasó casi un año desempleado, esperando una nueva oportunidad para al final tener que conformarse con un trabajo muy por debajo de su perfil, cosa que, a decir verdad, parecía importarle muy poco. Álvarez, Álvarez, usted tiene una voz de tenor espectacular. Necesito que me colabore con el coro que voy a montar. Usted sí definitivamente no aprende en esta vida, Pachón. ¿Ya se le olvidó por qué lo echaron de la otra empresa donde trabajaba? Porque esa gente es insensible. En cambio, ahora todo es diferente. ¿Entonces qué? ¿Mete para el coro? Después no se vaya a arrepentir, ¿no? Desde que se casó, y tal vez como proyección de alguna frustración de la que no me siento responsable, a Eduardo se le volvió una obsesión convertir en músico a alguno de sus hijos. Y por eso contrató un profesor al que parecía importarle muy poco lo que pasara a su alrededor. Es el colmo. ¿El colmo? ¡Qué pena con el maestro Granados! ¡Qué vergüenza con semejante eminencia! ¡Es que ustedes no saben quién es ese señor! No, pero sí sabemos que usted le está pagando una fortuna. ¡Se lo merece, Miriam! ¡Se lo merece! El maestro Granados es uno de los profesores de música más importantes de este país. Eduardo, hasta ahora estamos comenzando a asomar cabeza. Tenemos deudas y hay prioridades. La educación es una inversión a futuro. Es lo único que uno le puede dejar a sus hijos. Aquí nadie está interesado en aprender a tocar guitarra. ¿Papi? ¿Papi? Su mujer tiene la razón. El problema es el instrumento. Eduardo, me ofrecieron un trabajo como delineante en una firma de arquitectos. Guitarra toca cualquiera. Es más, me atrevería a decir que en todas las casas del mundo, en algún rincón, siempre hay una guitarra. Va a ser muy difícil entusiasmar a los muchachos con algo tan sencillo como clases de guitarra. Es probable que comience a trabajar la próxima semana. ¿Usted sí cree que sea necesario, mija? Con lo que usted se está ganando en esa empresa, no creo que podamos seguir manteniendo los gastos de esta casa. Bien, bien. Que ponga en práctica lo que estudió. Me parece chévere. Yo pienso lo mismo. La solución, Miriam, es encontrar un instrumento fuera de lo normal. Un instrumento que seduzca a los muchachos. Un instrumento... mágico. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de sus culpas. Hagan esto en memoria mía. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas. para que sea el cuerpo y sangre de Jesucristo o nuestro Señor. Y así celebramos la posibilidad de que el mundo pueda ser. Porque el mismo, llegada la hora que había desayunado, el mundo no tenía que desayunar, y no tenía que desayunar, y se nos dio de ser. Con la presencia de la Esperanza Arias en la fila, la agenda del grupo se había ampliado, y ahora también se hablaba de cocina, alta costura, armonía familiar, y hasta reinados de belleza. Para mí la que debe ganar es la de Santander. Tiene un cuerpo armónico y es una belleza internacional. ¿Y de cuándo acá salió tan experto este verjajo, ah? Perdón. La incorporación de la mujer al grupo no solo redundó en una ampliación de los temas a tratar, también significó un nuevo aire, un nuevo tono de conversación mucho más elegante y glamoroso. Se abolieron de tajo las groserías y las expresiones fuertes. Le voy a confesar una cosa, Rubén. A mí el café me sienta pésimo. ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no quería perder la oportunidad de conversar con usted? A solas. Bueno, pero no ponga esa cara que no lo estoy acosando. Solo que desde que me jubilé los días son tan largos y tan solitarios que aprecio muchísimo cada momento de compañía. ¿Y usted no se casó? ¿No tiene una familia? No, Rubén. Siempre estuve esperando al hombre perfecto para al final comprobar que los hombres perfectos solamente viven en la imaginación de las mujeres. ¿Y su esposa? ¿Cómo está? Ella murió hace más de 10 años. Lo siento mucho. ¿Qué hubo, abuelo? ¿Cómo le fue? Ah, bien, bien. Sin novedad. ¿Y usted qué? ¿En qué anda, mijo? No, pues acá viendo a ver si hago funcionar este aparato que se volvió a dañar. Ajá. y pensar que con este tiesto fue que conquisté a su abuela. ¿Quién iba a pensar en ese momento que la historia estaba a punto de repetirse y ese tiesto iba a ser el vehículo sobre el cual empezaría mi nieto a trasegar por la calle del dolor y la amargura? Hola. Hola. Ya libera despeja tu alma y tu destino Ya libera despeja tu alma Ya libera despeja tu alma y tu destino Ya libera despeja tu alma Ya libera, despeja tu alma y tu destino Ya libera, despeja tu alma Ya libera, despeja tu alma y tu destino Entonces estudias ingeniería. Sí. ¿Y qué sabes ser un ingeniero? Muchas cosas. Un ingeniero siempre se necesita en cualquier parte. Puede trabajar en una empresa, en una fábrica. De 9 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes. Sábado salir a pasear con la familia. Domingo frente a la televisión. Diciembre en tierra caliente.